Las playas son tuyas todo el año. Es la campaña de bienes nacionales que explica que las personas tienen derecho a acceder a las playas de mar, ríos y lagos, ya que son de uso público. Lago Lanalgo y Punta de Parra son parte de los ocho lugares de la región que han presentado inconvenientes por colindar con terrenos privados. El delegado presidencial, subrogante de la región del Bío Bío, Humberto Toro, explicó que deben facilitar el acceso a los espacios. Aquellos que tienen lugares privados, hemos estado trabajando en el caso de la región con ocho lugares para que efectivamente las personas puedan tener el disfrute de llegar a esos lugares que además son hermosos y que además están vinculados a que las personas, los seres humanos, los niños, etc., puedan concurrir a los lugares que son de todos y de todas. Una política nacional que puede ser denunciada a través de bienes nacionales por razones como accesos cerrados, cobros, controles e incluso malas condiciones del camino, el Ceremi de Bienes Nacionales, Eduardo Pacheco, se refirió a las fiscalizaciones y denuncias recibidas. Hemos estado durante las últimas semanas fiscalizando denuncias, cerca de 40 denuncias que se registraron solamente en el mes de enero. Tenemos de distinto tipo, hay denuncias en lugares que ya está fijado el acceso, hay otras que efectivamente pueden ser denegadas también porque no corresponden a denuncias propiamente tal de acceso peatonal a la playa. Una campaña instaurada desde diciembre que busca transmitir, informar a la comunidad acerca de los derechos que poseen sobre el acceso a los bienes de uso público.